¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿Ya está habitada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se han hecho a los propietarios de viviendas y a las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia ha sabido dar respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes, llama sin compromiso al teléfono gratuito 900 120 121 o entra en su página web arrenda.es. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, cierra el curso político haciendo un balance triunfalista. Ayer compareció para dar autobombo a su gestión, a pesar de que las encuestas demuestran la desafección de los ciudadanos hacia su gobierno. Pero Sánchez, inasequible al desaliento, aseguró que cumple lo que promete y dijo que ya ha llevado a cabo uno de cada tres de sus compromisos. A estas alturas de la legislatura, de esos 1.463 compromisos, ya se encuentran activados y por tanto iniciados en su cumplimiento el 94% de los mismos. Es decir, en tan solo un año y medio de legislatura, casi la totalidad de los compromisos se han iniciado y uno de cada tres están completamente cumplidos. Lógicamente Sánchez no habló de todas sus promesas incumplidas, que no pactaría con Podemos, que no lo haría con los bildutarras, que no concedería los indultos a los sediciosos, en fin. Todo un rosario de incumplimientos que no le sitúa exactamente como un político fiable. Pero para colmo, se apuntó méritos que no son suyos. Dijo que España es medalla de oro en vacunaciones, pero no explicó que las vacunas las compra la Unión Europea y las administran las comunidades autónomas. Ayer sobrepasamos el 55% de la población española vacunada con pauta completa. Es decir, casi 26.500.000 personas. Cerca de 55.200.000 dosis administradas. Pido a la población española que hagamos un esfuerzo más. Sé que es difícil, que está siendo larga y dura esta lucha contra la pandemia, pero no podemos bajar la guardia. Desde la oposición, claro, el balance no es tan positivo. El presidente del PP, Pablo Casado, se refirió también al medallero olímpico, pero en temas bien diferentes. El gobierno de Pedro Sánchez es medalla de oro en destrucción de la economía nacional. Es medalla de plata en mortalidad de COVID en relación a la población que tenemos. Y es medalla de bronce en destrucción de empleo y, por tanto, creación de desigualdad. Y esos son datos de la OCDE, del FMI, de Eurostat e incluso de las instituciones y organismos oficiales de España. Es decir, análisis absolutamente antagónicos acerca de la realidad de un mismo país. Nos habíamos quedado en un desastre, que decía usted. Sánchez, en cambio, dice que es todo un éxito. ¿Usted cómo lo ve, señor Sigüenza? Bueno, yo no quiero bien. Pero vamos a ver. Esto, te digo, es muy fácil. No es cuestión de que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Mira, el señor Sánchez, una de las cosas que dijo, bueno, vuelvo a repetir lo que he dicho antes. Es el presidente más mentiroso del mundo civilizado. No ha dicho una sola verdad desde que tomó la primera cosa. Ya le hemos oído, vaya al grano. Primero, dice, estoy orgullosísimo, uno de mis grandes orgullos es la gestión que hemos hecho de la pandemia. España ha hecho la peor gestión de la pandemia del mundo. No del mundo desarrollado, no del mundo más rico, no, 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 del mundo mundial. Por debajo de Perú. La peor gestión de la pandemia. Y dice este tío, pero cómo osa, cómo tiene la desvergüenza de decir que está orgulloso de la gestión de la pandemia. Lo que has dicho de la medalla de oro, las vacunas las compra la Unión Europea y este se fuma en puro mientras tanto y lo ponen las comunidades autónomas. Entonces, verdaderamente no sé qué medalla de oro tiene ahí. Pero es que en la parte económica, en la parte económica, ¿qué es lo que tenemos? Que de los 44 países que monitoriza la OCDE, que son 44, los países más ricos del mundo. La OCDE tiene menos, pero monitoriza más. Bien, la peor gestión económica de esos 44 países es la que ha realizado España. La peor gestión económica. Una cosa que no ha dicho Casado, y debería haber dicho, que asesores tiene para ello, ha empobrecido a las familias españolas cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Cuatro veces más que la media de la Unión Europea. Tiene el mayor paro juvenil, no solamente del mundo desarrollado, no solamente que Grecia, que Portugal, que Lituania, que Bulgaria. No, no, es que tiene un paro juvenil cercano al 50% y que se compara con los países que he dicho antes, países del tercer mundo. Vamos, que usted no coincide con el análisis que hubo para esto que hace. Pero no es que no coincida. No, no, es que tenemos más gente en la mesa de la que también quisiera escuchar. La suya ya la he escuchado. Bien, perdón, y el mayor endeudamiento del mundo desarrollado ha arruinado a las generaciones de españoles por los próximos 50 años. 300.000 millones el año pasado. Bueno, señor Sigüenza, ¿usted qué opina? Bueno, yo creo que aquí hay un... Bueno, esto es una parte más de la estrategia que tiene este gobierno de vivir de lo inmediato, vivir en el día a día, ir apagando sus fuegos, sus cosillas, ¿no? Y tener un titular para cada... por lo menos uno a la semana, ¿no? Yo creo que no debemos estar tan bien y no debe estar todo tan bien, como dice Sánchez, según lo que ha salido en el vídeo, porque acaba de hacer una remodelación de su gabinete muy profunda en nada, hace nada. O sea, si todo fuera tan bien, van cumpliendo todos sus objetivos. Si todo va marcha tan viento en popa, ¿por qué cambias a tantos ministros? ¿Por qué cambias a gente tan de tu confianza como Ábalos, como Iván Redondo? Hay algo aquí que se nos escapa. Bueno, no se nos escapa, quiero decir, esto parece ser que no debe ser todo lo verdad que hace o nos intenta hacer creer el presidente, ¿no? Yo creo que España no está bien. No está bien porque no tiene una estrategia de conjunto. Si bien las comunidades, como se ha dicho, son las que han suministrado la vacuna, la han suministrado en unas condiciones completamente de desamparo. El gobierno no ha liderado una estrategia de vacunación general, simplemente se ha dedicado a ser un mero intermediario, cojo lo que me dan, te lo dejo a ti, es tuyo el marrón, luego si salen las cosas bien, me pongo la medalla y yo... En ocasiones hasta entorpeciendo, es decir, con un retraso a la hora de recoger esas vacunas y distribuirlas cuando correspondían y repartirlas a lo mejor aleatoriamente. Sí, ¿no? Y que hay que recordar cómo fueron las primeras contrataciones de las que esta sí se hizo cargo el gobierno, las primeras contrataciones de mascarillas, de EPIs y demás, ¿no? Porque es lo que es la campaña de vacunación, las comunidades han demostrado un músculo enorme. Pero yendo, o sea, no solamente centrándonos en lo del COVID, que bueno, es lo más importante porque es lo que nos está tocando vivir ahora y nos está sangrando como país, sino que en otros muchos temas, la desunión dentro de lo que es el Parlamento y cómo sacar todas esas propuestas que ha dicho con alfileres, es la ley de educación que se ha sacado, bueno, pues eso, de tapadillo, casi, bueno, creo que es la ley de educación con menos consenso de toda la historia en España, algo tan importante como la educación, temas también como, bueno, el tema de cómo se hace, bueno, lo estábamos hablando, ¿no?, de cómo van las distintas comunidades a distintas velocidades en su crecimiento, que no sepan, como dijo antes en el vídeo Feijó, cómo van a repartirse los fondos europeos, es decir, algo que es vital para que ya vayan preparando las comunidades autónomas sus planes de, bueno, sus proyectos y demás. Bueno, todo esto hace que, bueno, que este discurso no sea creíble y no hace falta, creo, tampoco ser muy, un politólogo muy experto para darse cuenta de esto, de que es lo que decía al principio, el gobierno va tapando fuegos, intentando tapar el escándalo anterior con una nueva, ¿cómo se dice?, con una nueva declaración, en este caso. Pero no se le da mal, concede los indultos, al día siguiente dice que quita las mascarillas, la gente ya habla de las mascarillas, hace una rueda de prensa de balance y dice que todo va a ser fantástico, y va a tal velocidad tapando una cosa sobre otra que supongo que en muchas capas de población sí que lo conseguirá, ¿no? Pues eso no es lo que dicen las encuestas, es que eso es lo que quería, bueno, quiero decir, es que a mí de las encuestas lo que me extraña es que no caiga más. Bueno, porque las encuestas también, vamos a decirlo así, es decir, los medios de comunicación en gran parte deben su supervivencia a la publicidad institucional, a ciertas ayudas que está dando el gobierno, entiendo que algunos grupos lo están pasando o tienen que tener unas, ¿cómo se dice?, unas dudas deontológicas bastante grandes, porque, claro, no sé, yo creo que las cosas, que la sensación que tiene la población sobre este gobierno no es muy buena, y yo creo que, vamos, estas encuestas están así ahora, pero yo creo que van a ir cada vez a peor, porque tendría que, es decir, el dinero de los ERTE se va a tener que acabar, se va a acabar, las ayudas van a llegar, pero a ver cómo llegan, a ver si llegan a las ciudades. Pues ellos lo fían justamente a lo contrario, que justamente a medida que avance la campaña de vacunación se irá recuperando la actividad económica, con la llegada de los fondos europeos, que la gente se irá recuperando después de lo mal que lo ha pasado, con lo cual que van a empalmar con un periodo de crecimiento que les llevará hacia las próximas elecciones, en las circunstancias mejores, ¿no? Sí, pero efectivamente, eso es lo que se piensa, yo creo que el gobierno apuesta por eso, pero el mejor ejemplo lo tenemos ahora, no creo que nadie del gabinete del presidente pensara que íbamos a tener un verano como el que estamos teniendo en el tema de COVID, que tenemos ya cada vez las UCI más llenas, como ha dicho el presidente, con 55% de la población vacunada con pauta completa, las UCIs no están, o sea, siguen teniendo un porcentaje muy alto de casos de COVID, todo esto que pasó con los chavales de Mallorca, los de las UCIs, es decir, nadie, el futuro, podemos pensar que va a ir de una manera, pero nos puede sorprender como ahora nos está sorprendiendo. Sí, bueno, la vida es eso que te pasa mientras tú haces otros planes. Sí, pero si el gobierno estuviera no haciendo la batalla solo, que es un poco lo que yo algunas veces he propuesto aquí, sino que en este momento crítico hubiera hecho un poco más de lo que predica, pero no hace, es decir, vamos a tener diálogo, vamos a tener consenso, voy a sentarme con los líderes de otros partidos y vamos a intentar hacer políticas común, al final es verdad que los aciertos no serían solo suyos, pero los errores tampoco, y eso creo que le ayudaría. Señor Bermejo, ¿balance triunfalista? Bueno, vamos por las medallas, ¿no? Cada medalla. Cada medalla, la de oro, la de plata y la de bronce. Cada medalla. La de oro, la vacunación, que dice Sánchez que somos medalla de oro. Claro, es que esto de utilizar los porcentajes, esto es muy perverso, porque entonces podíamos decir, no sé, que Andorra o San Marino probablemente tienen al 100% vacunado, salvo el que no ha querido. Es decir, esto no se puede decir, Sánchez, hemos vacunado a 26 millones, y decir que es que somos mejores que el Reino Unido, por ejemplo, que han vacunado a 60 millones, ya con eso creo que se dice todo. Tú has sido capaz de vacunar a 26 millones y ellos a 60 millones. Y ya Estados Unidos probablemente más de 100 millones. Es decir, es que usar los porcentajes es perverso, hay que usar las cifras netas. Luego, la medalla de muertos que dice Casado, que somos la medalla de plata en muertos, bueno, si hacemos como que nos creemos la cifra de muertos oficiales, que no son, pero si hacemos como que nos las creemos, que son 81.000 o 82.000, por ahí lo que están reflejados, hay muchos países peor que nosotros, y no son precisamente países sin civilizar ni del tercer mundo. Estamos hablando de, por ejemplo, Perú, que es el campeón, pero también tenemos Brasil, México, Chile, Argentina, en Europa tenemos a Hungría, a Polonia, a Bélgica... Ahí lo que es perverso es hablar de números, cuando sí sería adecuado hablar de porcentajes. No, pero ahí son muertos por cada millón habitantes. Es que partes de una premisa que no tiene que ver con la realidad. Es que los muertos no son 80 y tantos mil, son 140 y tantos mil. Entonces, si hacemos como que nos creemos, es que no nos lo creemos, pero no es que no nos lo creamos, es que es falso de toda falsedad. Entonces, tú no puedes montar una argumentación diciendo, si hacemos como que nos creemos, es que no nos lo creemos, es que es mentira. Siga montándola como usted considera oportuna. Bueno, yo es que considero que si nosotros mentimos, los demás también lo hacen. No somos más mentirosos que elegir otros países. No, tampoco estoy de acuerdo. Somos mucho más mentirosos que otros países, porque no hay controles. No lo creo. El instituto, vamos a ver. Es lo que tú has dicho, no hay controles. No hay controles. Tú te crees que las cifras de PIB en Estados Unidos, esas cifras no van a misa. En todas las razones, porque son independientes. En todas las razones, porque les cortaban el cuello en caso contrario. ¿Tú te crees que podría ocurrir en Estados Unidos que el presidente de la Reserva Federal dijera que había crecido la economía un 0,4 y tres meses después diga que se ha equivocado y que es el 0? Le habían decapitado en Times Square. Entonces, no me digas eso. No, no, yo lo único que te digo es que no es verdad lo que ha dicho Casado, que somos la medalla de plata en muertes en el mundo. Eso no es verdad. Eso, Casado debería aprovechar las intervenciones en televisión para decir cosas con sentido. Críticas objetivas, no tonterías. ¿Qué es lo que ha dicho? Y por eso lo digo yo aquí ahora. Segundo, tercero, la economía. España ha sufrido un deterioro económico probablemente el mayor de la Unión Europea. Eso es así. Se han empobrecido más familias, ha habido más gente que ha dejado de trabajar, el poder adquisitivo ha bajado, el empleo juvenil se ha deteriorado. Pero, eso es así. Eso no se puede ocultar. Ahí sí somos la medalla de oro de la Unión Europea. Y en política, Sánchez ha fracasado. ¿Por qué? Ya lo ha dicho el señor Sigüenza. Tú no cambias a medio gobierno si las cosas van bien. Bueno, medio gobierno me refiero a los grandes pilares de tu gobierno. Si las cosas van bien. Ha fracasado en Cataluña, porque no está gobernando. Ha fracasado. Ha fracasado en Madrid, que de ser la fuerza más votada, ahora es la tercera. Y muy lejos, y muy lejos de la primera. Lejísimo de la primera. Y además, todavía no ha sido capaz de cumplir con sus labores constitucionales de renovar los órganos de la judicatura, de los tribunales de cuenta, del Consejo General del Poder Judicial, y del Defensor del Pueblo, etcétera. Y encima le echa la culpa al PP. Ve, que en esta ocasión, hay que decir que Casado ha dicho que él está dispuesto a renovarlo si se quita la ley del 85 y se vuelven a elegir los jueces, como dice la Constitución. Porque Sánchez miente cuando dice que es que él cumple la Constitución. No, tú estás manteniendo esa ley del 85 que un infame tribunal constitucional avaló, y lo que dice la Constitución es que ocho de los miembros los eligen los jueces. Bueno, pues Casado que está dispuesto a volver a eso, y esa tramitación parlamentaria, el otro día aquí el señor Garcés nos lo dijo, eso se ventila en tres semanas, y además habría mayoría absoluta, sin ningún problema, para cambiarlo, y se vuelven a elegir los jueces, como dice la Constitución. Bueno, pues para una vez que el PP está alineado con eso, el único responsable de que no ocurra es Sánchez. No es la oposición en este caso, es Sánchez. ¿Qué quiere usted que le diga? Pues nada, queda todo dicho. Ah, bueno, perdón, ya que me baja. Perdón, la OCDE ha señalado que el último país en recuperarse del mundo desarrollado será España, es decir, el último país en volver a un crecimiento y un empleo como el que había prepandemia. Va a ser España, que no es lo que dice la señora Nadia Calviño, que es la lista, eh. Nadia Calviño, no se olvide, entonces es la lista. Pues es la lista... La única que sabe leer y escribir, porque hay otros que no saben leer y escribir. Bueno, por cierto, por cierto, que Yolanda Díez parece que manda cada vez más, eh. Una analfabeta total, una sectaria comunista y resulta que le da la razón en todo el señor presidente del gobierno. Don Roberto, es que el comunismo está de moda. El comunismo está avanzando. ¿Será por eso, cree usted? Sí, sí, cada vez más. Es más, vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar del avance del comunismo. El comunismo está avanzando en América, por ejemplo, en Perú. Pedro Castillo, el nuevo presidente, es comunista, pero comunista, comunista. O sea que hacemos una pausa y analizamos qué pasa con ese avance. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de mundo natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de mundo natural. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes, sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7 mil vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Cuál es la razón para creer hoy en el periodismo? La razón es no callarse, la razón es no conformarse, es no amedrentarse y es no discriminar, es perseguir y es denunciar. La razón es también entretener y es emocionarse. La razón para creer hoy en el periodismo es estar bien informado, es contar con una opinión de calidad, es tener unos principios y defenderlos. La razón creemos en el periodismo. ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patritocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechino es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Las arrugas superficiales, la flaccidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colágeno Antiox, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C. Una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colágeno antiox produce el mismo efecto que en tres envases de otros productos similares. Confíe en colágeno antiox mucho más que colágeno de venta en tiendas especializadas en el teléfono 914460000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. El comunismo avanza en América. El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, candidato del ultraizquierdista Perú Libre, aprovechó su discurso de investidura para arremeter contra la monarquía española, a pesar de la presencia de Felipe VI en la ceremonia, obligado a asistir por nuestro gobierno. Los tres siglos en los que este territorio perteneció a la corona española le permitieron explotar los minerales que sostuvieron el desarrollo de Europa, en gran parte con la mano de obra de los abuelos de muchos de nosotros. La represión a la justa revuelta de Topajamaru y Micaela Bastidas terminó de consolidar el régimen racial impuesto por el virreinato. Acabó con las élites andinas y subordinó aún más a la mayoría de los habitantes indígenas en este rico país. Otra evidencia del radicalismo del nuevo presidente mexicano ha sido el nombramiento de un defensor del grupo terrorista Sendero Luminoso como nuevo primer ministro. Guido Bellido Ugarte, congresista electo investigado por Apología del Terrorismo, asegura, por ejemplo, que el régimen de Cuba es una democracia, no una dictadura, y que son los pueblos los que determinan el modelo de gobierno. Lo dejó claro en una entrevista en Latina Noticias. Con esta termino, congresista, porque la verdad me he quedado, pero así, lelo. Dice, los pueblos determinan el modelo de gobierno, eso es lo que han determinado en Cuba, y por eso están 60 años. Si la mayoría aprueba, es democracia. Me está cochinando, dígame que me está cochinando. ¿Es democracia lo que hay en Cuba? A ver, lo que vamos a decir, no es democracia. ¿Me estás preguntando? Te pregunto. ¿Cómo va a ser democracia? Es una dictadura. ¿Asesina, tirana? No, desde mi punto de vista, es democrático en la medida que la población participe en las decisiones directamente. ¿Cómo participa en las decisiones directamente? Y en Cuba participan, a través de los diferentes sistemas de organización que ellos tienen, participan la población. O sea, sin elecciones libres hay democracia igual. Bueno. Pero, pero es que quiero tener una cosa, entonces, Pinochet fue democrático, Alberto Fujimori fue democrático, ninguno de los dos fueron dictadura, o es un tema únicamente que si es de izquierda, le busco tres pies al gato, y si es de derecha, dictadura, como dé lugar. No, y lo que hay que respetar es las decisiones de los pueblos. ¿De qué pueblos? Por ejemplo, del pueblo cubano. ¿Usted cómo sabe? Se están saliendo a protestar y los están agarrando a palos, han estado presos, los votaron en la, no, la famosa esta de la playa, que llegaron hasta menos, o sea, violación de derechos humanos por todos lados. Dime, ¿qué libertades tienen para elegir qué hacer los cubanos? Y acá agarran a palos y no es dictadura en todo caso. Se mataron a Inti y Brian y no es dictadura. Y mataron a cuatro también en el norte y mataron a dos también en, ¿cómo se llama?, en el sur, ¿dónde están esos nombres? Esos nombres no se acuerdan. Todo lo utiliza prácticamente. Pero la pregunta es esa. Usted me dice entonces que no hay dictadura en Cuba. Desde mi punto de vista no hay dictadura en Cuba. Otro de que dice que no hay dictadura en Cuba. El comunismo avanza en América, igual que en España y en Europa, al parecer, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos por partes. En Europa, quitando el caso absolutamente excepcional de este régimen socialcomunista, de este tirano guerra civilista, no está avanzando en ningún sitio. Aparte, aparte de que hay comunismo, sí hay comunismo. Porque, claro, el comunismo chino, que está haciendo crecer el país de una manera extraordinaria, pues es una cosa. Y la basura de Venezuela o de Cuba es otra muy, muy diferente. Y no digo nada, y no digo nada, y no digo nada, la basura de los comunistas que tenemos en España. Los ministros y vicepresidenta que tenemos en España. Porque, ya lo he dicho en otras ocasiones, no estarían ni de botones, no ya en un país democrático, es que no estaríais ni de botones en Cuba, en Venezuela, en Corea del Norte y en China, estarían, vamos, estarían limpiando las calles. Porque son gente que no tiene dos dedos de frente, no sabe hacer un lado con un canuto, no sabe ni hablar. Es que es una cosa tremenda. Lo que tenemos en España es único e irrepetible. Espero que irrepetible. Pero esto es lo que hay, y no creo, y lo que sí tiene que hacer quien lo tenga que hacer, es ir a Bruselas y plantear que en tanto en cuanto no se respeten las normas dictadas por el Parlamento Europeo respecto al comunismo y al nazismo, no deben permitir ni un solo euro de fondos europeos que sea destinado a España. Deje de mandar gente a Bruselas que no van a caber todos en el avión. Señor Sigüenza, ¿qué le parece al nuevo presidente de Perú? Bueno, me parece que comparte bastantes características con algunos de los gobiernos que están saliendo, tanto en Sudamérica como también aquí en España, con alguna de las políticas que está llevando este gobierno. Bueno, me refiero a cuando uno para justificar su existencia o para justificar su acción de gobierno se dedica a buscar en el pasado y con él justificar ciertas políticas. Es decir, si nosotros nos denominamos comunistas, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo unas políticas comunistas. Es decir, el partido, pero no como en China, que son comunistas pero son realmente capitalistas, sino yo voy a hacer, no sé, voy a coger los medios de producción y los voy a devolver al obrero y voy a intentar nacionalizar los bancos. Bueno, lo que decía Podemos al principio, pero de eso que decía Podemos al principio ya no hay nada y nos dedicamos a hablar que si la guerra civil, que si ahora vamos a quitar nombres de calles, que si vamos a sacar muertos de las fosas, etc. Que es un poco a lo que ha ido este presidente, ¿no? Pedro Cabello, perdón, Pedro Castillo. Castillo, sí. Castillo. Él no ha hecho un discurso en el que diga, mira, como soy comunista, voy a hacer esto, esto y esto, voy a poner en marcha estas reformas, sino que se ha dedicado a hablar del pasado y con eso intentar enardecer a sus seguidores. Bueno, en su propia toma de posesión, arremeter contra España, la corona española, los conquistadores españoles, yo creía que ese debate debería estar bastante superado ya. Bueno, pues debería, pero ese volver al pasado está en muchos discursos de muchos líderes, de algunos, no de todos, pero de algunos líderes en Centroamérica y Sudamérica y también lo que está ocurriendo de un modo en paralelo aquí en España. Yo lo que creo es que el tener que recurrir a esto demuestra, o a este tipo de populismo, demuestra que se tienen muy pocas ideas por detrás. Sin embargo, que esto, que es yo creo lo más grave de todo, no tanto que se metieran con España, sino que a los ciudadanos de Perú lo que les espera es mucho más de este tipo de populismo, es decir, les va cortinas de humo para no hablar de lo verdaderamente fundamental. De hecho, una de las cosas más graves que le han pasado a Perú justo ahora que han nombrado a su nuevo presidente es que, debido a que han puesto de primer ministro a Huido Bellido, la figura fuerte que iba a ser el ministro de Economía ha decidido no entrar en el gabinete. Es decir, en la toma de posesión, cuando se tenía que nombrar a los distintos ministros, este es eso. Bueno, parece ser, según he estado leyendo, que se retrasó el anuncio precisamente porque el que iba a ser figura fuerte del gobierno y ministro de Economía no quiso ser nombrado ministro. De hecho, no tiene ministro de Economía ahora mismo. Es decir, aunque tú seas comunista, o precisamente el comunismo, se basa fundamentalmente en la economía. En un módulo económico determinado, sí. Exactamente, y si te quedas sin ministro de Economía, a ver cómo vas a llevar eso a cabo. En fin, no sé, me parece que es una de las desgracias que nos están cayendo ahora mismo con el tema de los populismos, que se hace política de temas que realmente no tienen ningún calado, ni hay una demanda social muy fuerte por detrás. No creo que, yo no he estado en Perú, pero no creo que los peruanos estén tan más preocupados por lo que pasó hace, no sé, cuatro siglos o cinco siglos casi, que por lo que les puede pasar ahora en una situación en que han tenido un COVID brutal, porque se ha castigado, creo que, de los países más en el mundo, y luego, pues, una economía que, precisamente por esto, pues tienen que sacar adelante, ¿no? Es mi visión. En Perú, seguro que no están preocupados por eso. Hay una enorme pobreza, hay unas desigualdades sociales enormes, y yo creo que tienen grandes necesidades que abordar antes que hacer revisionismo histórico. Pero, bueno, hay políticos que se dedican justamente a eso. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, primero, el presentador es un crack, este hombre. Hay que reconocer que sí, qué manera de discutir al entrevistado. Sí, ¿qué opino de este presidente? Pues, es que es pronto, para decir, bueno, todos los políticos tienen discurso, digamos que podían prescindir de ello, ¿no? Incluidos los no comunistas, con lo cual, bueno. Tercero, ¿por qué ganan estas personas las elecciones? Pues, lo de siempre, lo que usted, yo le digo, por la panda de golfos que hay antes. ¿Por qué aquí en España Podemos sacó 71 escaños? Pues, si a alguien se le ha olvidado alguna vez, ¿eh? Pues, por la panda de golfos que había antes. Aquí en Perú, ya lo has dicho tú, el país con más muertos por habitantes del mundo, vamos, eso debe ser tremendo lo que está allí pasando, por lo tanto, la gente, pues, ha dicho, hasta aquí hemos llegado, y le han dado el poder a este hombre. Y ya te digo, no sé, es pronto para ver qué tal. El primer ministro este que han nombrado, que es un exguerrillero, que dice que Cuba no es una dictadura, pues, bueno, es el primer ministro. Y ahí, no sé si pintará mucho o poco, ¿eh? Pero, insisto, es pronto para saber qué va a hacer y qué va a pasar. Yo creo que podemos imaginar fácilmente cuál va a ser la deriva, ¿no? Pues, depende, porque si son un comunismo como China, pues, les irá de puta madre. ¿A que no? No lo sé. ¿A que no va a ser un comunismo como China? Pues, probablemente no. Y, pues, nada, pues, ya está. ¿Y qué quiere que le diga? Insisto, al final han llegado porque los han elegido la gente. ¿Por qué les han elegido? Porque los otros que había eran unos golfos y no hubieran seguido. Si es que es así de simple. Bueno, vamos a ver, no es tan sencillo. Ya me contará. Porque estamos dando, es que estamos hablando desde el principio como que este comunista enloquecido, un profesorcillo de Chichainabo, es el que va a mandar ahí. Nos va a mandar en absoluto. Miren ustedes. En el Parlamento peruano tiene 130 escaños. Y este pájaro tiene 37. 37 de 130. Y echándole ir a la cometa, hay como 10 partidos. Echándole ir a la cometa, podrían apoyar la deriva comunista como 50. Con lo cual, Perú es totalmente ingobernable. Y la deriva comunista no se va a producir. No se va a producir porque tienen 50 de 130. Y ellos mismos tienen 37. Bueno, aquí hay una cosa parecida, porque verdaderamente los que están mandando no tienen lo que tienen. Pero aquí tenemos la historia de Cataluña y del País Vasco y cosa que no existe en Perú. Porque ahí, desde luego, al que quiera romper la unidad del Perú, lo cuelgan directamente del primer árbol de la selva que se encuentren. O sea, que vamos a poner las cosas en su sitio. Repito, 130 diputados. Este pájaro enloquecido tiene 37. Y los que estarían dispuestos a apoyar el comunismo son 50 de 130. Así que ya veremos. Pero esto está bastante fastidio. Pero de momento es el presidente. Bueno, de momento es el presidente, pero no manda un pimiento. A ver si es lo que estoy tratando de decir. Y no va a poder imponer el comunismo en Perú. Bueno, digo de todas maneras, antes preguntaba Roberto que en Europa no se había dado esto, que no estaban avanzando. Pero acabo de recordar el famoso, bueno, famoso, el triste rescate que hubo a Grecia. Que precisamente estuvo de manos de un gobierno, vamos a decirlo así, también populista y vamos a decirlo así, bastante parecido a Podemos. Entonces, bueno, no es la primera vez que ocurre, ni ha ocurrido hace tantísimo tiempo. Es decir, que son cosas que de vez en cuando ocurren y que espero que nosotros no quedemos tan mal. ¿Por qué ganó el Chipre? La prohibición de hacer proselitismo del comunismo es muy posterior a eso. Eso ha sido hace año y medio y lo de Grecia fue hace diez veces. No, pero me refiero antes... ¿Por qué ganó Chipre? ¿Por qué ganó? Por los golvos que había. Si es que él... Y te acuerdas de Varoufakis. Pero es que este pájaro peruano no ha ganado. No, no, ha ganado las elecciones, me refiero. Y te acuerdas de Varoufakis, ¿no? Sí. Que ese no es ningún tonto. Ese no es ningún tonto. Bueno, es un loco peligroso. No, no, no. Ya, pero no es tonto. Es un loco peligroso. ¿Has vuelto a oír hablar de Varoufakis? No, no. ¿Has vuelto a oír? Es que se fue. Sí, porque cuando entró Chirice al gobierno y le dijo a Merkel que les echaba patadas del euro, se fue del gobierno. Y el Chipre, que era muy comunista, dejó de ser comunista al minuto siguiente. Bueno, vale. Así que ya veré. Por eso te digo que es pronto para decir lo que va a hacer el del sombrero. Es lo que deseo y espero que ocurra. En Perú. No, no, no. A pesar de que don Javier me dice que deje de mandar gente a Bruselas. Es que ya ha mandado no sé cuántos en esta última semana. Es lo que espero que ocurra con los fondos europeos. Porque si el señor Casado tuviera lo que hay que tener, sería él el que iría a Bruselas a decir, no pueden ustedes dar un euro a esta gentuza porque son antidemocráticos, antiespañoles y todo eso. Ya que no quieren hablar de Perú, está claro, todavía tenemos tiempo de hablar de otro Golfo y también de Bruselas. Porque les vamos a hablar de Carles Puigdemont. Resulta que la justicia europea ha retirado la inmunidad parlamentaria del fugado Carles Puigdemont. Ha sido el Tribunal General de la Unión Europea que ha decidido que hay que revocar una decisión anterior por la que el expresidente fugado Puigdemont y los dos exconsellentes Tony Comín y Clara Ponsatí recuperaron de manera cautelar su inmunidad derivada de su condición de eurodiputados. El pasado 9 de marzo el Parlamento Europeo suspendía la inmunidad de estos separatistas huidos tras una votación en el Pleno de la Eurocámara. Desde entonces los políticos independentistas siguen ocupando su escaño en el hemiciclo europeo y participando de la actividad parlamentaria con total normalidad a la espera de que los tribunales belgas se pronuncien sobre la reactivación de la euroorden. Bueno, pues antes de que esto ocurra, el Tribunal Supremo ha pedido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea su veredicto sobre el alcance de la inmunidad ante el peligro de que Bélgica pueda rechazar la extradición. Pero bueno, el caso es que la justicia europea ha decidido retirar esa inmunidad convencida de que no existen grandes probabilidades de que Puigdemont sea detenido. ¿Cambia esto las cosas? ¿Cómo lo ve usted? Hombre, yo creo que sí. Esto es un varapalo al discurso, por lo menos, que ha tenido no solo Puigdemont, sino el gobierno de Cataluña. Yo creo que la Unión Europea poco a poco se va dando cuenta de cuál es un poco la situación que este discurso de que son políticos perseguidos, que son gente que en España no hay unas garantías democráticas y judiciales y demás, pues poco a poco este discurso se va desmontando y aunque la justicia es muy lenta y desesperante, desde luego, poco a poco se va viendo la luz y se van tomando decisiones que creo que son muy acertadas. A ver, es cierto que la cosa no es tan sencilla como pueda parecer, es decir, todavía ahora tenemos que esperar otra ratificación de esto y tenemos que, se tiene que, la euroorden… Y se tiene que reaccionar la euroorden, si se solicita su trasladada a España deben aceptarlo también las autoridades belgas, que ya lo rechazaron en una ocasión, y no por una cuestión de inmunidad parlamentaria, sino porque consideraban que el delito por el cual se reclamaba no tenía la misma tipificación según el código de allí, en fin, que es bastante más complicado. Pero cambia el panorama sobre todo porque esa línea argumental que era muy sólida, porque siempre se estaban apoyando en resoluciones de la Unión Europea, pues ya ahora no la pueden utilizar. Yo espero que esto siga adelante y al final consigamos que se haga justicia, más que nada, sobre todo porque para los propios catalanes y los que creen en la independencia, es un agravio comparativo que tengan gente que ha estado en la cárcel y ha sufrido una cierta privación de sus libertades y hay gente que se salga de rositas. Lo digo esto con toda la ironía del mundo. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, que después de los indultos no apareciera por aquí el cocomocho, eso es porque ya se olían... Se olían la tostada. Pero es que, fíjese, yo, Sánchez, que no es ningún imbécil, lo que está haciendo es tratar de peneubizar a Esquerra. Le está intentando de convencer, de decir, mira, tú déjate de rollos, tú sigue con tu rollo de la independencia, de la autodeterminación, o sea que, sí, sí, todo lo que tú quieras, pero tú entras en este juego, en el club selecto. ¿Cuál es el club selecto? Los que manejamos la pasta y los fondos y los recursos en toda la España multinivel. Y entonces, tú, ese qué, y tú ahora estás gobernando, eres el presidente, has ganado las elecciones, bueno, no las has ganado, pero eres el más... y esta es el presidente. Que ahora los catalanes sientan que su nivel de vida empieza otra vez a recuperarse económicamente, que empiezan a poder hacer una vida normal, que no se hable ya tanto de conflictos, que no estén las calles de Barcelona llenas de estos... De lazos amarillos y de esteladas... Y de tíos quemando contenedores y no sé qué, y yo te voy dando para que tú desmantengas a tu población contenta. Y eso va a suponer que vas a tener una hegemonía en la Generalitat durante varios años. Por lo cual, toda tu estirpe, toda tu industria política relacionada con Esquerra, vais a vivir cojonudos. Y además vais a tener luego la llave de decisiones, de leyes, no sé qué. Ese es el juego. Y ahí es donde a Sánchez los quiere meter. ¿Para qué? Para destrozar al Cocomocho y a toda la burguesía esta catalana separatista. Y estos se han dado cuenta de ese movimiento. Estos se han dado cuenta... Y ¿sabes qué pasa? Que son prisioneros. ¿Ahora qué van a hacer? ¿Van a ponerle una moción de censura al Aragonés? No, ¿verdad? Es que las relaciones entre el separatismo y Cataluña son más complicadas que la propia relación de los separatistas con el conjunto del Estado. Claro, claro. Porque trabajan por un teórico objetivo común con vías absolutamente diferentes y además con unas vanidades y ambiciones de cada uno de los partidos absolutamente distintas. Ese nacionalismo que históricamente era de derechas, era de la burguesía catalana, esa convergencia y unión católico, burgués, que buscaba esa independencia de país como un modelo que se traducía en dinero, frente a la izquierda, la izquierda republicana con unas pretensiones absolutamente distintas y que le va más a esa movilización callejera, los CDRs y ese tipo de cosas. Y se han encontrado una situación en la que, bueno, tenían problemas para formar gobierno porque no se ponían de acuerdo. Al final se han dado cuenta de que la única manera era sacar adelante el tema. Quiere sustituir, Sánchez quiere sustituir a esa convergencia que ahora ese papel lo adopte Esquerra. Eso es, con aburguesarlos. Exacto, a los otros, marginarlos como si fueran los separatas y la abstención de Illa en el Parlamento ayer, con lo del tema este de si avalaban o no a los delincuentes. Eso no es casualidad. Está claro que pretende hacer una operación similar a la del País Vasco, es decir, el radicalismo etarra deja de matar, se reconvierte en ese nacionalismo un poco bajo el paraguas del PNV, hace unas concesiones ahí a Echevildo para que maneje algo de dinero de administraciones, se acaba el terrorismo y todo con dinero se arregla. Los Álvaro con Cataluña quieren eso, aburguesar el movimiento para aburguesar el tiempo. Luego colocas en las regiones aledañas, como hicieron con los de Lloroabay en Navarra, pues están haciendo, harán con compromiso en Valencia y estos otros de Baleares. En Baleares, los de Més. Es que es la misma jugada, la misma. Eso es lo que están, yo creo que van a ver. Don Roberto, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues lo veo muy distinto, muy distinto, por dos razones, básicamente. Primero, porque estos tíos están muy comprometidos con la independencia y no la van a cambiar por dinero. Yo no lo veo así en absoluto. Y en segundo lugar, solo la cambiarían por un acto de fuerza que hubiera un gobierno en España que les pusiera en su sitio. Que sería sencillísimo, por otra parte, porque no tiene media bofetada. Y por otro tema muy simple, por una cuestión de sumar y restar. Miren ustedes, el País Vasco nos roba, roba literalmente, al Tesoro Español 14.000 millones de euros al año. 14.000 millones de euros al año. El País Vasco es como el 6% aproximadamente del PIB. Cataluña es algo más de tres veces. Estamos hablando de 50.000 millones. España malamente puede pagarle, permitirse el robo de 14.000 millones de euros al Tesoro Público. España no puede permitirse el robo de 50.000 millones para dárselos a Cataluña. Eso es imposible. Y como lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, eso no va a suceder. Primero, porque van por otro lado los tiros. Hombre, unos tíos que han arruinado literalmente a Cataluña por el tema independentista. Y por otro lado, Sánchez, se ponga como se ponga, no va a poder con el tema. Entre otras razones, porque le va a estallar la economía, porque España no puede seguir endeudándose a este ritmo y a esta velocidad. Porque ha hablado que el año pasado el gobierno se fumigó 160.000 millones de euros. Porque en los últimos 12 meses ha contratado a 213.000 golfos y golfas con sueldos medios de 40.000 euros. Y este año nos vamos a gastar, como vamos a necesitar del Banco Central Europeo, como 140.000 millones de euros. Solo con la inflación, las pensiones van a costar casi 5.000 millones de euros más. Entonces, es decir, no hay dinero y por lo tanto esto no va a poder funcionar por ahí. Antes se va a producir una crisis económica brutal y una suspensión de pagos de España antes de que todas estas cosas puedan llegar. ¿De dónde, narices, va a sacar 50.000 millones, que era lo que necesitaría Cataluña para estar igual que el País Vasco? A ver, vamos a hacer una aclaración. El escenario que está narrando Roberto es que Cataluña obtuviera como un fuero, como en este caso. Y eso supondría que habría 50.000 millones de euros que gestionarían ellos con sus haciendas, etc., como hace el País Vasco. Eso no va a ocurrir tampoco. Yo estoy de acuerdo contigo. Y tampoco he dicho que Sánchez vaya a triunfar con su estrategia. Yo simplemente lo que he narrado es que creo que está tratando de hacer eso. No que vaya a ocurrir. Y mucho menos lo de darles un cupo y un foro. Eso es metafísicamente imposible porque no hay dinero. Yo coincido con usted, señor Bermejo, en que quizá esa es la estrategia que cree Sánchez adecuada para seguir, pero no necesariamente que vaya a resolver. Pero que está claro que pretende domesticar al nacionalismo catalán de algún modo y el único modo que tiene alcance son prebendas y dinero. Bueno, nos vamos a ir ya, pero cuénteme, ha estado usted en Italia, ¿cómo ha visto las condiciones sanitarias allí? ¿Cómo está el tema de la pandemia? Bueno, allí están bien. Estaban a principio de semana en 19, no como aquí que estamos en 700 y Sánchez va diciendo que somos cojonudos. Pero me preocupa porque para entrar en Italia es obligatorio presentar un pasaporte COVID o una prueba de PCR de 48 horas o presentar un informe del médico donde diga que has pasado la enfermedad. Y además hay que rellenar un formulario específico donde prometes un montón de cosas, etcétera, etcétera. Bueno, pues se puede creer usted, don Javier, que no me pidieron nada de eso. No me pidieron, pero usted lo llevaba. Usted iba perfectamente perpechado con la documentación que acreditaba. No me lo pidieron ni al subir al avión en Barajas, ni al bajar del avión en Malpensa. Malpensa es el aeropuerto más importante del sur de Europa, porque controla todo el tráfico del sur de Europa. Ni al salir del aeropuerto, no me lo pidieron en ningún momento. Por lo cual yo preveo que en Italia van a empezar a subir los casos de forma exponencial. ¿Y al volver a España se lo pidieron aquí? Para entrar en España te piden rellenar un formulario también donde prometes y dices que no has estado en contacto con el virus, patatín, patatán. Y entonces cuando aterrizas te piden ese formulario, que es un código con un código, y hay un control donde pasas y te miden así la temperatura y hay unos sanitarios allí que si reciben la orden de que mire este pasajero, chequéenlo, pues le hacen la prueba. Pero también le digo que no me pidieron el código de vacunación, ni el código de haber... O sea, eso en España tampoco me lo han pedido. Por lo tanto, se está colando mucha gente infectada. Vamos, no tengo ninguna duda, porque si yo me tomo un paracetamol de eso, un analgésico al bajar del avión... Eso es una competencia del Estado, el tema de aeropuertos, ¿eh? Eso es el gobierno de Sánchez. No piden ningún documento... Eso es lo que Isabel Díaz Ayuso venía reclamando desde hacía mucho tiempo, que tenía que poner más controles y el gobierno Sánchez no le ha hecho ni mucho. Sí que es una experiencia real y de esta misma semana. Bueno, pues nos vamos a despedir. José Francisco Cigüenza, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Pase usted unas felices vacaciones. Igualmente. Espero que disfrute allá donde quiera que vaya. Gracias, Juan Carlos Bermejo, por haber estado con nosotros también. Un placer. Y muchísimas gracias, don Roberto Centeno, por acompañarnos. Gracias a vosotros y que paséis todos unas muy buenas vacaciones. Ustedes también les deseamos que pasen unas muy felices vacaciones. Cuidado en la carretera, cuidado con el virus que sigue ahí fuera, disfruten mucho. Y nosotros nos reencontramos con todos ustedes el próximo mes de septiembre. En cuanto pase agosto, pásenlo muy bien, que en septiembre nos reencontramos aquí, en Los Intocables. Los Intocables Gracias. Gracias.